Por la noche después que salió el tráiler se confirmó que el último especial de Shingeki no Kyojin duraría una hora y treinta minutos, estando dividido en seis capítulos o seis partes, obvio todo saldrá al mismo tiempo, los últimos cinco capítulos que nos contarán desde la gran batalla de los nueve poderes titanes de épocas pasadas, la conclusión del retumbar de la tierra y un epílogo. Un epílogo es lo que ocurre después del final. Según varias filtraciones se agregarán animaciones extra, no habrá nuevo material o material original del anime, pero sí contaremos con más detalle de lo ya visto en el manga. En el propio tráiler tuvimos un adelanto a estos extra que es el diálogo de Eren hacia Armin diciéndole que él siempre fue esclavo de la libertad. Este diálogo no se encuentra en el manga, confirmando que habrá estos pequeños cambios. Sumado a ello hice un video donde sugieren que incluso eliminarían escenas y todo tendría digamos un rumbo un tanto más claro con respecto a algunos personajes. Aunque muchos me han dicho que no son fuentes fiables, pero pues este tráiler nos deja ver que sí habrá más material y que pues estos posibles cambios se lleven a cabo, eliminando escenas también. Yo creo que la finalidad de estos cambios sería mejorar la percepción del final, ya que ciertos puntos no quedaron muy claros y fueron objeto de debate. Incluso el propio Isayama en el último volumen declara esto, que hubieron ciertos puntos de la trama que no tuvieron cierre. Esto según el Armin del otro universo. Un detalle a tener en cuenta es la participación del autor del manga Hajime Isayama. Para cuando el final del manga se publicó en abril del 2021, Attack on Titan ya estaba siendo desarrollada por Mappa. Así que el desarrollar la titulada temporada final, cuando faltaban más de 50 capítulos, junto a la conclusión de la obra en formato de manga, nos dieron esta experiencia de anime que estamos por vivir. Este último especial fue planeado aparentemente, ya que el último volumen, estos cinco capítulos a adaptar, pues estuvieron hasta cierto punto en conjunto con Estudio Mappa para planear lo que se iba a hacer y el espectáculo que vamos a presenciar. Con varias fuentes, Hajime Isayama ha estado muy metido en la producción de estos especiales. Se ha podido ver el alta en la calidad de la animación y de cómo Mappa ha llevado a Shingeki no Kyojin a otro nivel, a diferencia del trabajo que vimos en 2020-2021, que recibió varias críticas. Es obvio que se ha mejorado y mucho. Después de su aparición en Nueva York, otra figura importante ha vuelto a dar señales de vida, Kawakubo Shintaro, el editor de Isayama y Mano Derecha, durante los 13 años de publicación. Con motivo de conmemorar el 14 aniversario que iniciaron en la Besatsushonen Magazine, ha mencionado que habrá un anuncio muy importante. Este anuncio podría ser algo que se ha mencionado de que los dos trailers, muy cortitos que hemos visto desde julio hasta este que se acaba de publicar recientemente, son parte de un gran trailer que se publicaría o vería a la luz hasta el mes de octubre. Kawakubo Shintaro ha creado una cuenta de Twitter titulada Shingeki no Kyojin Fly, en donde el 4 de octubre habrá un gran anuncio derivado de Shingeki no Kyojin, ya sea el trailer completo, así como muchas especulaciones que han salido por parte de todos aquellos que esperamos, pues qué es lo que sigue. Podría ser información del anime, un nuevo manga, los ovas de Levi, Mikasa y Ani, o quién sabe qué. Pero esta es toda la información de esta semana, llena de anuncios de Shingeki, y quedamos a tus órdenes para octubre. Shinzo Ubo Sasageyo y suscríbete.